Esa vista Obviamente Porque eso es local Imagínese en el olímpico Que la pelota se va al mar No está más Baltasar En el olímpico Le dije a Alberto Que hay un buzo ahí Y él cree que es verdad eso No está más Baltasar Antes estaba Baltasar Un veterano Que se tiraba En primer invierno Se sacaba la remera Y se metía al agua Sin remera Qué grande Eso mañana Cuando tenemos el olímpico Va a tener que hacer Un introito de todo eso Porque la verdad que Vamos a sacar Vamos a registrar Y mandar material Para la revolución eso Avanza con la pelota Rodrigo Rodríguez Porque no es ahí Me crees Levanta la pelota Segundo paro Puede entrar el cabezazo Y la pelota al córner Tiro de esquina Para Juventud Entraba de atrás Un mimaral También Nacho Milans La pelota se fue Cerrando y se manda al córner Tiro de esquina Para Juventud Una linda combinación Entre el futbolista Rodrigo Rodríguez Y también Entre el futbolista Pablo Cabana Nuevamente para Rodríguez Levanta un centro No llegó a Marale Que se llegó Lucas Couto Para el córner La juventud Se viene El juguetud Se viene Levanta en córner Segundo palo La pelota Entra Ay picó en el área Picó en el área Y que cobró el árbitro Penal Penal Cobró el árbitro Guau Alí dice que rebotó En la mano de alguien Por lo que está haciendo La seña ¿No? Penal y amarilla Para Rodrigo Cabrera El futbolista Número 13 Manopla Manopla dice Manopla dice Que metido Me parece Porque No entiendo por qué La jugada fue muy rápida Obviamente No tenemos acá televisión Pero por lo que está La seña que está haciendo Es como que la baja Con la mano La pelota ¿No? A ver Acá la quiero ver No, no Una falta Lo están agarrando A ver Está agarrando Al jugador Sí, muy bien cobrado Al final Muy bien cobrado Lo abrazó A Uri Amaral Al número 36 Lo abrazó No lo dejó mover Y claro Cuando Uri Amaral Iba a buscar El contacto con la pelota Lo tumba Muy bien Por Diego Ribeiro Atento Cerca de las jugadas Y ahora En 25 minutos Se puede poner Ventaja Al equipo de las piedras Que quiere estar Más puntero Que nunca Más arriba Que nunca Y la gente me pide Que le cante el gol Y que cante canciera Porque últimamente Estoy cantando En todas las relatas A ver qué me sale Uri Amaral Uri Amaral Está Hidaldi Amigas, amigos Momento culmine Este primer tiempo O sea Importantísimo Amaral Le pega Amaral Está gol Gol Dejo en todas las piedras Amaral Ejecutó Violento el shot Llegó Amigas, amigos Adelante Del score Cuando estamos Transcurriendo 26 minutos En primer tiempo En primer tiempo 29 Somos Somos Revolución Revolución 98 9 Punto Com Mundo Bar Y la pelota Y que la manda a guardar. Uri Amaral pone el segundo. Juventud. Juventud de las piedras 2. Bellavista 0. Uri Amaral el gol. Y te lo dije hace un ratito. Guarda que no venga el segundo de Juventud de las Piedras. ¿Por qué? Porque es el que está mejor parado. ¿Por qué? Porque estaba muy en ofensiva el equipo de Bellavista. Buscando el arco de enfrente. Y así fue. En ese lateral que cobra a favor de Juventud. El árbitro Diego Ribeiro lo hicieron largo. Un pelotazo divino de Rodrigo Rodríguez. Para que entre Uri Amaral de primera. Y coloque a contrapié del arquero Alberto Eiraldi. Y en 34. Diga que Juventud gana 2 a 0 a Bellavista. Y ahora sí. Ponete la gola bien calentita. Porque en el segundo tiempo vas a cantar varios goles más. Y más un cuadro de Daniela Núñez. Los de afuera no son de palo.com. La radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Mirá la contra que saca Barán. Levanta Barán. Se la ve para Zagardia. Entra Zagardia. Puede estar. Puede estar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gol. Gol. De Bellavista. Zagardia. Una corrida monumental por el sector izquierdo. De ahí de Barán. Que con una sutileza bárbaro. Le dio el pase. Para que pique Zagardia. Y Zagardia lo coloca al segundo palo. Cuando el arquero salía despavorido. Amigas y amigos. De cuenta Bellavista. Y cómo no va a descontar. Si ella. Ella. Es la flor más bella. ¡Bellavista! De cuenta. Lo primero que me voy a quedar. Es con el pase de Agustín Barán. Y ahora te lo comento. Y sigue Agustín. Le puede levantar la pelota. Levántanse de tu rodilla. ¡Cabezazo! Y el arquero. Es con todo Bellavista. Charri. Zagardia. Qué lindo que está el partido. Y la recuperó él. Hablo del número 30. El mejor del primer tiempo. Como Agustín Barán. Con un corte en las cejas. Con un parche en el medio de la cabeza. Pero siguió jugando el primer tiempo. Lo hizo de gran manera. Y ahora la robó notable. En la mitad de la cancha. Mete un pase. Como lo hizo Nacho Milanz. En el gol de Uri Amaral. En el primer tiempo lo hace ahora Agustín Barán. Un pase puñalada. Buscando al número 19 Zagardia. Que defendió con un movimiento de cadera impresionante. Descuenta Bellavista. Te lo dije. Que el resultado mentiroso es el 2 a 0. Y ahora. Está mejor en cancha el equipo papal. Los de afuera. Los de afuera no son de palo.com Y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar Y la radio del hincha. Y la radio del hincha. Gracias por ver el video.